¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, encantado de estar aquí. Gracias. Pues bueno, Héctor, ¿cuál ha sido hasta ahora el tono que tú has visto de los reportes corporativos al segundo trimestre del año? Mira, yo diría que bueno a secas en general. Lo que nosotros le llamamos el índice signum de bondad en los reportes está en 70%. Es decir, si tú sumas los reportes que nosotros calificamos como buenos y excelentes, solo suman el 70%. Y esta métrica ha llegado a estar en el 85%, 80% o superior al 75%. Un 7 de calificación, entonces. Exactamente, muy bien dicho, exactamente. Un 7 de calificación, cuando el trimestre anterior tuvimos un 73 de calificación. Es decir, son 300 puntos base por abajo. Bueno, creo que los alumnos de primaria no se miden así, en puntos base. Pero sí, efectivamente, un 7 de calificación. Que desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, no justifica el nivel en que se encontraba hasta hace un par de días la Bolsa Mexicana de Valores, en máximos históricos prácticamente. Con un múltiplo valor de la empresa Evita en un percentil 90. Es decir, el 90% de las observaciones estaban por debajo de ese 9.43 veces valor de la empresa Evita. Por lo tanto, podríamos pensar que estaba caro. Yo lo que dije la vez pasada aquí es, para mantener ese nivel, tendríamos que tener un índice signum, yo diría, por encima del 85. Es decir, una calificación por encima del 8.5, efectivamente. Por lo tanto, pues me parece que es bueno, pero no sostiene el nivel actual en el mercado. Y lo que hemos visto es, efectivamente, tomas de utilidades. ¿Por qué crees que no se haya alcanzado ese 8.3% que se alcanzó en el trimestre pasado? Sí, bueno, la economía mexicana, que ha sido bastante resiliente ante los ataques externos, no vamos a decir por parte de quién, pues ya muestra ciertas debilidades, cierta fatiga interna. Si hablamos de los sectores ganadores y perdedores, porque yo creo que la respuesta a esa pregunta va dependiendo de los sectores. Vemos que el consumo en general bastante fuerte, ya los analistas anteriores hablaron de Liverpool y de Alcea, que efectivamente tuvieron excelentes reportes y creo que se van a mantener así. Aunque Alcea hoy tuvo un ajuste importante en su precio, sí, me parece que puede ser una buena oportunidad de compra pronto. Tenemos también el sector financiero con excelentes reportes, crecimientos de doble dígito en cartera, en Jefe Norte, en Unifim, que tuvo un incremento del 50% en cartera, que es espectacular, por supuesto que no es sostenible. O empresas que están en los dos sectores, como FAMSA y Grupo Electra, que también han tenido muy buenos reportes y por lo tanto muy buen desempeño en la cotización de sus acciones. Y ya con mucho más debilidad vemos, por ejemplo, al sector industrial, del que hablaremos un poco más adelante. Y vemos, por ejemplo, un OMA también, que ya ve una cierta desaceleración en el tráfico de pasajeros. Uno de los buenos reportes, por cierto, de los buenos sectores que no hemos mencionado últimamente, es el hotelero, que gracias a la depreciación del tipo de cambio, que hace mucho más caro para los mexicanos viajar al extranjero y hace mucho más barato para los extranjeros viajar a México, pues vemos incrementos en tarifas y buenas ocupaciones. Bien. Precisamente ya que mencionabas el sector industrial, ¿qué nos puedes decir, Armelia? ¿Qué afectó los resultados de las industriales, este sector que tú cubres? Pues mira, en realidad vimos resultados mixtos en el sector industrial. Si me permites hablar un poco primero de los buenos reportes y luego pasamos a los que estuvieron más débiles. Vimos un excelente reporte en Mexiquem, por ejemplo, que superó ampliamente nuestras expectativas. El beneficio del cracker de Tireno que inició operaciones el trimestre pasado fue extraordinario. La impulsó en el segmento vinil a su mejor margen de vida en toda su historia. Así de bien estuvo el reporte. A la compañía incluso mejoró su guía de resultados. Nosotros traía un estimado de 10, 20% de crecimiento en EBITDA y lo incrementó a 15, 25%. Entonces sí fue un excelente, excelente reporte para Mexiquem. También tuvimos buenos reportes en Racini, en Semoctes, pero ahí, por ejemplo, vimos un poco de debilidad por incremento en costos de energía para Racini y Semoctes. Racini ya empezó a haber crecimiento en Brasil. Brasil había estado débil por tres años, ahorita ya empezaba a haber recuperación. Incluso Pochteca, que tenía una importante exposición a ese país, ya empezó a repuntar, sobre todo por estructuras que ha realizado la compañía. Y en la parte de los reportes débiles vimos a Alfa y subsidiarias. Ahí el principal efecto negativo fue el movimiento en las materias primas, que trae un segmento débil, por ejemplo, Alpec en Estados Unidos, en Norteamérica en general, en poliéster. Los márgenes están bajos, tiene problemas de competencia y, bueno, las perspectivas no son muy favorables. Para el caso de NEMAC, los volúmenes en Norteamérica están cayendo mucho más de lo que estimábamos por cancelaciones de Fiat Chrysler, de Ford. Entonces, las perspectivas son menos favorables para esta compañía. Bien. Pues, finalmente, sus perspectivas para el cierre de esta temporada de reportes trimestrales. Bueno, ya vendrá pronto Armando a platicar de cómo cerró la temporada. Normalmente vemos que las peorcitas empresas reportan al final, ¿no? Se guardan las malas noticias para el final, entonces puede ser que baje la calificación. Aunque también nos ha pasado justo lo contrario, ¿no? Donde vemos reportes bastante mediocres y al final el índice Signum, la calificación del reporte, sube mucho al final. Ya viendo más adelante, me parece que los reportes corporativos van a ser bien importantes para mantener a la bolsa por encima de las 50 mil unidades. Y, bueno, pues, ahora tendremos esta renegociación del TLC que seguramente nos traerá, pues, mucha volatilidad, ¿no? Porque yo estimo que los primeros movimientos en este tablero de AGDDs van a ser muy agresivos por las tres partes. Entonces, el mercado o eso le va a preocupar, ¿sí? Y ante estos niveles, pues, más vale tomar utilidades. Bien, pues, estamos muy atentos al cierre de esta temporada de reportes trimestrales y ya estaremos platicando la próxima semana. Y, por supuesto, pues, el 16 de agosto que inicia esta ya renegociación del Tratado Libre de Comercio de manera oficial. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, Susi. Gracias, Héctor Romero, director general de Signum Research. Y Armelia Reyes, analista senior de la Casa de Bolsa Interacciones. Buenas tardes. Gracias. Y, bueno, en un comunicado...